El 17 de marzo del presente año se logró efectuar un mega operativo sorpresa en el centro comercial El Dorado, ubicada en la avenida Nicolás Ayón, cuadra 50 del distrito de Ate. Personal policial especializado de telecomunicaciones intervino 17 stands en el interior del centro comercial que brindaban servicios de reparación, desbloqueo, compra y venta de celulares, logrando incautar aproximadamente 474 celulares sin la documentación correspondiente que acredite su procedencia legal, algunos reportados como robados. También, 7 equipos de cómputo que continúan programas que sirven para el cambio de e-mail. Por tal motivo, se procedió con la detención de tres personas y la incautación de los celulares y equipos hallados para su verificación en base por presunta comisión del delito de hurto agravado y delito contra el patrimonio, recepción agraviada o simple. Cabe señalar que estos negocios actúan bajo la fachada de servicios técnicos y venta de accesorios para dispositivos móviles. La intervención se realizó en conjunto con personal de la DIRNOS, DINOES y la Policía de Tránsito. Operativo al mando del señor general PNP, Iván Lissetti Salazar, director de la Dirección de Seguridad del Estado, y el señor coronel PNP, Pedro Ortiz Casaverde, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado. Policía Nacional del Perú, oficina de comunicación e imagen.